Hoy se entregan los certificados, esta etapa ha llegado a su fin. Cuéntenos un poquito de qué se trató y cuántas personas han participado. Han participado cerca de 40 personas, han quedado 30 para los certificados. Se trató de construcción y de educación popular, podríamos decir. La idea de formarnos es capacitarnos, que cada uno traía un aporte, una visión distinta y capacitarnos en temas de gestión política y de política, sobre todo. De debate político y de discusión de temas trascendentales de la Argentina y de la historia argentina. Fueron una serie de encuentros, casi 10 encuentros, con distintas sedes de todo el país. La Universidad de Lanús transmitía generalmente todas las clases. Nosotros tuvimos la presencia de Claudia Bernaza para transmitir un encuentro desde acá hacia todas las sedes, eran 19 y 12 universidades, 19 sedes. Y en esa construcción y en esa red, la idea es que todos quedemos luego conectados para seguir trabajando en proyectos futuros, desde la participación política hasta las ONG o algún proyecto que sea de construcción colectiva. Fue una muy linda experiencia, un grupo bastante heterogéneo, distintas profesiones, gente sin profesión. Cada uno aportaba su punto de vista y todas las clases cerraban con debates. Lo interesante es que algunos debates llegaban hasta pasadas las 22, lo que implicaba cerrar la facultad de ingeniería donde se transmitió, donde se hizo y que nos quedáramos adentro. Así que imaginate cómo, que se imagina gente cómo nos divertíamos y cómo terminaban esos encuentros. Realmente ha sido un éxito el poder trabajar desde toda la nación, una temática la verdad que es vinculante. Nosotros teníamos mucha expectativa porque mucha parte era virtual, también hubieron actividades desde nuestra universidad y en las cuales todos pudimos participar perfectamente. Y también la respuesta. La verdad que es difícil la continuidad, sabemos que esto está dirigido ya a personas que están trabajando en general o por lo menos están en las últimas instancias del egreso de su carrera. Entonces se hace difícil llevar adelante en un proceso tan largo, pero la verdad que han respondido muy bien. ¿Esta modalidad de clases a distancia va a ser repetida o imitada con otras temáticas? Sí, eso es lo que se está proyectando desde Nación, armar otros programas. Y no sabemos si se va a replicar específicamente con la misma temática, pero sí va a haber otros programas que se van a seguir llevando adelante y así a ser extensivo a todas las unidades. La verdad que ha sido la sumatoria de muchas unidades académicas. La verdad que ha sido la sumatoria de muchas cosas.